Bienvenidos a otro video mas de Guild Wars 2 Este es un video que tenia muchas ganas de enseñarles Lo grabé desde que fue la ultima sesion de beta de este juego En la primer mitad de este video vamos a ver esto que es el ingeniero El humano ingeniero El ingeniero es una clase muy especial que a mi me gusta mucho Porque tus armas, yo traigo aquí dos pistolas Pero puedes usar pistolas o supongo que también alguna espada Cosas así, porque hay mucha variación en las armas de este juego Pero algo que puede hacer el ingeniero es que puede lanzar bombas O puede lanzar algún elixir o cosas así Que le aumentan el daño, la vida, la protección a tus compañeros Y otra cosa muy interesante es que conforme va subiendo de nivel Puedes desbloquear ya sea torretas o murallas o cañones O todo tipo de cosas Ahí ven una que se llama Rifle Turret Esa es una torreta que puse yo Y le dispara a los enemigos automáticamente Simplemente la puse de ese lado Y todo el enemigo que se acerque a mi torreta Lo va a matar mi rifle Es automático, no tengo que hacer nada más que ponerlo ahí Y eso es como funciona esta clase del ingeniero Yo creo que voy a ser ingeniero, aún no he decidido si voy a ser ingeniero O guerrero cuando salga el juego Pero aquí pueden ver un poquito de la acción con el ingeniero Y sobre todo con la clase del humano Pero el verdadero punto de este video Más allá de hablarles de esta clase Que provee por solo 5 o 6 niveles en el juego Y muchos me han dicho en los comentarios Oye, no tienes idea de Guild Wars 2 No, no tengo idea de Guild Wars 2 Porque estamos aprendiendo juntos Simplemente les enseño lo que yo he visto O mis vivencias O lo que aprendí de jugar el beta Eso es todo No soy yo una eminencia de Guild Wars 2 Ni conozco de todo Simplemente estamos promocionando este juego O sea, no me están pagando por promocionarlo Porque es un juego que me interesa Y estoy hablando de él Y viendo lo que he aprendido en el beta La verdadera meta de este juego Es algo que van a ver aquí En unos segundos Cuando terminemos de matar aquí a estos bandoleros Y es mostrarles la ciudad principal de los humanos Que ahí pudieron ver un poquitito de la ciudad Cuando giré la cámara Pero aquí lo van a ver ya más claro Se llama Divinity's Reach O el alcance de la divinidad Digamos Ese es el nombre de la ciudad Y es la capital De la raza humana En Guild Wars 2 ¿Por qué estoy hablando de la capital? Porque es algo que a mí me impresionó mucho Aquí la van a ver ya Voy a ajustar la cámara En un momento Simplemente me estoy acomodando Porque quiero que vean la distancia que hay de la ciudad A donde estoy yo Ahí está Esa pared Esa es la ciudad Vean la distancia que hay Desde esta loma Que tiene como unas pipas Hasta la puerta principal de la ciudad Vean esa ciudad Se ve como si estuviera dibujada Se ve como que es algo falso No puedes ir hacia allá O sea, llegas y debe haber algún tipo de pared invisible No es posible que llegues hasta allá Ok, pongan atención Están esas pipas de agua Para que tengan una referencia Porque ahora vamos a cortar Y vamos a estar en la puerta En la entrada de Divinity's Reach Aquí lo tienen ya Y yo estaba allá En aquellas montañas que están hasta allá La ciudad se veía como si estuviera dibujada A lo lejos Pero no Allá están las pipas Desde allá estaba yo parado Viendo a la ciudad hacia acá Y ahora yo estoy En la entrada de la ciudad En el portón principal Aquí está Aquí está allá A mis espaldas Esa es la ciudad Por ahí entras Esta es la ciudad Que estábamos viendo Que parecía dibujada Entonces Así es como funciona Esa es la distancia A mí Se me hace algo impresionante Y ya vamos a entrar Vamos a entrar a la ciudad Para enseñarles Cómo es una ciudad viva Que respira Es algo impresionante Yo no juego muchos MMO Simplemente he jugado World of Warcraft Por no sé Varios años Y otros MMO No muy conocidos Pero para mí Esto es algo impresionante Y quiero compartirlo con ustedes Para que vean Lo impresionante que es esta ciudad De Divinity's Reach Aquí estamos ya Dentro de la ciudad Le subí los gráficos al máximo Porque muchos me dijeron Oh ese juego no tiene buenas gráficas O no sé Tengo las gráficas un poco abajo Porque no le gusta Fraps al juego Y cuando estoy en combate Tiene problemas con fraps No carga el mapa O tiene algunos bugs Por estar en beta Pero Como solamente Solamente voy a recorrer la ciudad Le subí las gráficas al máximo Menos las sombras Todo esto es gráficas al máximo Vean eso Vean ese panorama Ustedes creen que podemos entrar allá La primera vez que lo vi Dije Esto debe estar atascado De paredes invisibles Estaría Perfecto Que pudiéramos bajar E interactuar con toda esa zona Porque es un panorama muy bonito De esta ciudad Está dividida en cuatro áreas Me parece Pero no Si podemos entrar Y aquí lo van a ver Van a ver este recorrido Podemos entrar incluso Por los callejones Hay un camino principal Aquí no podemos entrar A todos los edificios No todos los edificios Son accesibles Porque obviamente Son la casa De la gente Que vive en esta ciudad Y no No simplemente podemos entrar Pero vean Podemos caminar Por esos callejones Nos podemos pasear Por aquí Como si nada No es Simplemente algo Que se ve muy bonito A lo lejos Y no puedes entrar No puedes interactuar Con nada de eso Esto lo grabé de noche Pero de día El callejón La avenida principal De la ciudad Está constantemente Siendo bombardeada Por confeti Porque hay como un festival Durante todo el año En esta zona del mapa De la ciudad Y hay un carnaval Que ya van a ver En cualquier momento Pero siempre hay confeti Siempre hay celebraciones Hay música Y hay un poquito más De gente Caminando por la ciudad En el día Aquí ya es de noche Y no está tan viva La ciudad Lo lamento Pero eso fue la hora A la que pude grabar Estas imágenes En Divinity's Reach Pero aquí vamos caminando Y nos vamos a encontrar Con esto Que es el carnaval Que les contaba Este carnaval Siempre está activo Y es una zona Donde hay varios Eventos Sobre todo En días festivos Del juego Puedes venir aquí Y hacer todo tipo De minijuegos No sé Competir con otras personas En minijuegos O interactuar Simplemente Porque aquí Soy Uno de los únicos Jugadores Que están aquí En este momento Pero cuando Este lanzamiento Y si están en un servidor Con una población Bastante grande Pues imagínense Cómo va a estar Esta ciudad de viva Es algo impresionante Es algo que a mí me gustó Bastante Sobre todo Lo que me impresiona Es cómo se veía El panorama Cuando estábamos Arriba de las escaleras Y parecía Que esta fuera Una zona inaccesible Una zona A la que no podíamos Caminar Y entrar Y recorrer Pero sí Sí podemos recorrerla Como lo están viendo Y no sé Eso es algo Que me gusta mucho Este tipo de detalles En los juegos Más allá del combate Y del pvp Y de De matar a los enemigos Y todo eso Algo que me gusta mucho Es este nivel De detalle En las ciudades Porque es lo que uno Lo que primero recuerdas Mi primer memoria De The World of Warcraft Fue aparecer Como un humano En Elwin Forest Y ver todos los árboles Y ¿Qué hay aquí? Hay animales Y ¿Qué es esta casita? Y encontrabas Goldshire Y Y luego Te llevaban directo A Stormwind Y era una ciudad enorme Eso es lo Eso es lo que yo más recuerdo De The World of Warcraft Claro que recuerdo No sé Estar cuatro horas En En Lich King Muriéndome Y muriéndome Y muriéndome Para Conseguir estar En los primeros 50 Que mataron a Lich King Cuando recién salió Y O sea Recuerdo eso también Pero mi memoria Más grata Del juego Digamos Fue la primera vez Que me conecté Y cuando todo era nuevo Para ti Y no conocías mucho Del juego Y eso es lo que estoy grabando En este momento Tal vez voy a ver este video En un año O dos años Y Y voy a decir Que gran mierda de juego Fue Guild Wars 2 No sé No sé Pero siempre voy a tener Esta memoria De De lo mucho Que me impresionó Ver por primera vez Esta ciudad de Divinity's Reach No sé O sea Simplemente vean Ustedes Aquí ya vamos a empezar A ver Como me meto A una taberna A un bar Que está por aquí Porque hay edificios A los que si puedes entrar No a todos Pero a algunos Si puedes entrar Y Ese tipo de cosas Son las que a mi Me atraen En estos juegos Son las cosas Que a mi me emocionan Porque No necesariamente Tengo el tiempo ya Como para jugarlo 6 horas al día Y conseguir los mejores objetos Y dedicarle Mi vida y media Al juego Como lo llegué a hacer Para World of Warcraft Alguna vez Ya no tengo ese tiempo Y todo lo que tengo Es esto Es Es este tipo de cosas Que me impresionan Una ciudad viva Una ciudad a la que puedes entrar Y Sientes que es como Parte de tu personaje Como que te identificas Con esto Es algo que me gustó muchísimo Que me impresionó Pero lo repito Estoy seguro Que en unos meses Voy a decir Que basura Como fue que me gustó esto Pero no se Creo que es bonito Creo que es bueno Tener este tipo de memorias En estos juegos Si a uno les impresiona Vamos de regreso Aquí a la entrada Esta es la avenida principal Aquí está lleno de confeti En las mañanas Vean como Esto es lo primero que ves Cuando entras a la ciudad Si caminas directo Después de la entrada Vean como hay mercados Hay alguien vendiendo pan Hay no se Un puesto de libros Y Hay varios mercaditos En este callejón Muy Muy angosto Y Y eso es lo que te recibe En cuanto entras a la ciudad Es como un mercado Es Está lleno de vida Y Más adelante Tienes estos Dos portales Que te suben Un nivel Más arriba De la ciudad Y empiezas a ir Hacia donde vive Los La reina De De la ciudad Y todos los políticos Pero Quiero que vean Después de entrar a este portal En que posición exactamente Estamos Adelante El portón grande Que se ve Esa es la entrada De la ciudad Por ahí entramos Y este es un piso Más arriba De ese callejón Angosto Con Tienditas Y puestos Y Estamos ahora Encima de eso Y Aquí lo Lo van a poder ver Aquí abajo De este puente Ahí están Las Tienditas Y todo eso Entonces En esa posición Estamos En el mapa Y ya Empieza a fallar El mini mapa A la derecha Porque no le cae Muy bien Fraps A esta versión Beta Pero si regresamos Por donde aparecimos Después de cruzar El Teleport Vamos a encontrarnos Con un parque Es una especie De parque Y planetario Vean como tiene ahí Como una luna El sol Está hasta arriba Este es un parque Planetario Afuera Del Del palacio De la reina Adentro De la misma ciudad O sea Vean eso No les impresiona En lo más mínimo No es algo Que dicen Wow Esto nunca lo había visto Antes Es algo No sé Es como un parque Y Todo depende De la reacción De la gente Todo depende De que tanta gente Haya por aquí De que eventos Se puedan hacer En este parque De si hay alguna misión Incluso Por aquí Pero Es una verdadera obra de arte A mi Me sigue impresionando Bastante Todos los detalles Pequeños Como esas esporas Que hay ahí En el aire El detalle De los árboles Por acá Tenemos como un cuarto Porque los humanos Veneran a varios dioses Y está por ahí El cuarto de los dioses A la izquierda Del cuarto principal De la reina Y todos Todos tienen sus detalles Cada dios Tiene su propio banner Su propio estandarte Y Y hay una puerta Grande Principal Que Si tú Pasas por ahí Y ves esa puerta enorme Lo primero que Piensas es desilusión Porque no vas a poder Cruzar por esa puerta Sabes que no puedes entrar Que Que no hay nada Pero no De hecho Hay una instancia Allá adentro Que no está completa Les voy a advertir Este es el cuarto De la reina Es el cuarto principal De la reina De los humanos No está completo Hay muchos bugs Que se van a dar cuenta En cuanto entre Pero Va a estar completo Obviamente Para Para el día 25 Me parece que es Cuando sale el juego Aquí está Este es el cuarto De la reina Vean el detalle Está esa roca Ese asiento rojo Que ven ahí Ese sillón rojo Es el trono De la reina Pero Si camino Aquí adentro De este cuarto Hay como un glitch Un glitch gráfico Que ya pueden estar Viendo por ahí Y Ese es el problema Que hay con este cuarto Pero no importa Nos arriesgamos A que se queme Nuestra tarjeta de video Y Y seguimos Hacia adelante Para que puedan ver Un poquito más De detalle De este cuarto Tienen como unas estatuas Ahí alrededor De la reina Esas banderas rojas En el techo El detalle Que tiene el techo El diseño Ya quiero ver Este cuarto completo Ya sin el Sin el bug Gráfico Sin el glitch gráfico Es muy diferente Yo creo que aquí Hasta aquí es donde Llegan las comparaciones Con World of Warcraft Y todo eso Porque eso es algo Que World of Warcraft No tiene Y que nunca va a tener Este estilo Este diseño gráfico Pero no lo va a tener Porque World of Warcraft Tiene un diseño Muy caricaturesco Y no sé A mi me impresiona mucho Yo sé que hay otros juegos Que está Tera online Y no sé qué Pero no sé A mi las gráficas De Tera Se me hacen Muy como de plástico Mientras Las de Guild Wars 2 Vean el detalle Aquí en los pantalones Todo está como arrugado Todo tiene como una textura Igual en la cara El rostro La barba De tu personaje Todo eso Mientras que En los de Tera No es por criticar Pero se me hacen Como de mucho plástico Los monos Y no me gusta Tanto eso Pero Este es Guild Wars 2 Espero que les guste Tanto como a mi Y esperen la próxima semana Para el último Video de Guild Wars 2 Antes del lanzamiento Recuerden que me pueden Seguir en Facebook O Twitter Y visitar mi página Skyshocklive.com Como siempre Yo fui Skyshock Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!